Aquelarre, que no sé muy bien qué es, rollo de brujas y de noche, movida, no sé, ¿no? Pues aquelarre, aquelarre... ¿Por qué haces un vídeo sobre algo que desconoces y no haces un vídeo sobre algo que conoces? Porque si no lo tiene... no tiene... ¿no tiene qué? Lo que no tiene es que hagas un vídeo sobre algo que no sabes que es, gilipollas. Como, es que no sé, sí que es algo de noche y de brujas, ¿verdad? ¿Verdad que es algo de noche y de brujas? Bueno, noche de brujas... ¿Verdad, verdad? ¿Eh? ¿Verdad, verdad? Bueno, bueno, yo... No, sí, sí, claro, ahora dime tú que bueno, bueno, bueno. Casi, 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 casi me pillas, casi te pillas, que no estoy muy seguro, yo tampoco. Pero yo por lo menos no hago vídeos sobre el aquelarre, si no sé lo que es. Pues yo sí, mira, así, aquelarre, noche, brujas. Na, 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 na...